¡Suscríbete al canal! Y no, ya no, no hay nada que puedas hacer Robaste lo mejor de mí, qué lástima que fuera así Y muerto sigues para mí, hay flores en tu canal Y ya no quiero verte más, como un fantasma seguirás Porque en el limbo tú estás, hay flores en tu cajón Hay flores en tu cajón Olvidarte es mi victoria y tan dulce es Tan dulce como nuestra primera vez Tan intenso es tu aroma Llamando otra vez Quisiera caer y no Ya no, no hay nada que puedas hacer Robaste lo mejor de mí Qué lástima que fuera así Y muerto sigues para mí Hay flores en tu cajón Y ya no quiero verte más Como patas más seguirás Porque en el limbo tú estás Hay flores en tu cajón Hay flores en tu cajón Dejaré, dejaré flores Un ramo yo dejaré y luego me iré Dejaré, dejaré flores Un ramo yo dejaré y luego me iré Estás muerto Robaste lo mejor de mí Qué lástima que fuera así Y muerto sigues para mí Hay flores en tu cajón Y ya no quiero verte más Como patas más seguirás Porque en el limbo tú estás Hay flores en tu cajón 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 Cájón Callución Cájón He flores en tu cajón Hay flores en tu cajón Y ya no quiero ver Dejaré, j running